Saludos a todos nuestros amigos y para todos ustedes con mucho cariño en Tauta y dice así. Saludos a todos nuestros amigos y para todos ustedes con mucho cariño en Tauta y dice así. Saludos a todos nuestros amigos y para todos nuestros amigos y para todos ustedes con mucho cariño en Tauta y dice así. Saludos a todos nuestros amigos y para 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 todos ustedes con mucho cariño en Tauta y dice así. ¡Ey! ¡Saludos! Te morenita, velemos esta octavo En el nuevo ritmo que nos hace sensación Te morenita, velemos esta octavo En el nuevo ritmo que nos hace sensación Se vuelve así, debemos hablar A corrucar, ahí ¡táu, táu, 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 táuイ! Nos vamos ¡Ay, quiero el Tau Tau! ¡Gracias!